Esta no fue una buena idea, Rana. No fue nada bueno que Zabas me viera. Su rostro parecía ver un fantasma. Sabíamos que eso iba a ser así. Déjaselo al tiempo. Zabas nunca dejó de pensar en ti. ¿Cómo voy a explicárselo a Zabas? ¡Él nunca va a creerme! Debes dejar de estresarte, Melisa. Quizás sea más fácil decirle la verdad. No digas estupideces, Melisa. ¡Piensa que fui yo quien robó parte de su vida! ¡Y tienes razón! Yo creo que es mejor decirle la verdad. Si tú dices algo como eso, vas a estropearlo todo. Necesitas pensar por qué fue que me trajiste de regreso, Rana. No fue mi decisión volver. Pero has regresado. Y ahora tienes que hacer todo lo que sea necesario. ¿Comprendes? No me interesa. Digas lo que digas, la verdad saldrá a la luz. ¿Lo conoce? Así es. Zafir Gilmaz fue reportado como desaparecido. ¿Pero ya sabe algo de él? El anuncio se hizo después del reporte. Hay algo más. Después del anuncio, unos pescadores trajeron su identificación. Los pescadores la encontraron en el mar. ¿La encontraron en el mar? No tiene por qué preocuparse. Eso no nos dice mucho. Ya nos hemos encontrado en estas situaciones. El desaparecido se encuentra después. Gracias, muchas gracias. No es nada. ¿Y las chicas dónde están? Se fueron a dormir temprano. ¿Por qué las veo tan preocupadas a las dos? Haluk Zafir fue reportado desaparecido. Hallaron su identificación en el mar. Todo eso, ¿cómo lo sabes? Yo llamé a su hermana hace unos días. Ella me llamó el día de hoy. Fui a la estación de policía y me lo dijeron. ¿La estación de policía? No fue buena idea. ¿Quería saber qué le sucedió? Quizá no le ha pasado nada. Tal vez te estás preocupando de más. Puede que así sea él. Con permiso, me retiro a mi habitación. Él no es nuestro problema. ¿Por qué te interesa tanto? Haluk, lo que quiero es confrontarlo para que todo esto acabe. Digamos que lo confrontas o digamos que no es así. ¿Qué importa dónde esté? No está molestándote. ¿No es mejor así? No me agrada que se haya desaparecido de esa manera. No me agrada que se haya desaparecido Haluk, toma esto. Haz lo que quieras con ellas. No quiero tener las fotografías. Dime la verdad. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo que nada? Todo esto no puede ser una coincidencia, Haluk. Hermana. ¿Qué es eso, Haluk? Tú no debes ver estas fotografías. ¿Por qué? Te confundirán más. Haluk, por favor. Quiero verlas. Querida. ¿Por qué se las muestras? Quizá hice lo que tenía que hacer desde el principio. Los dejo solos para que hablen. Con permiso. ¿Qué? ¿Es de Zafir? Jaluk, quiero saber qué es esto. Él estaba siguiendo a Peri. Le pedí que fuera al bote y lo amenacé. ¿Eso es todo? Le dije que dejara a mi familia. Sé que te prometí que no haría nada. Debí decirte lo que había hecho. Tú no tenías que ver estas fotografías. No sé quién las tomó y ya las viste. Oye, Jaluk, ¿por qué Zaffer no está contigo cuando regresaste? Sé que esto no se ve bien y puedes estar pensando otras cosas. Pero debes creerme, no le pasó nada a Zaffer. Yo lo dejé en otro puerto, pero yo no le hice nada malo. Nunca lo toqué. ¿Tú le hiciste daño? Lo juro. Me es tan difícil creerte. Lo entiendo, pero debes creerme que no le hice nada malo a Zaffer. Ahora debes creerme. Yo te creí lo que me dijiste y no te cuestioné en ningún momento. Ahora tú debes creerme sin dudarlo. Te fue difícil creerme, ¿no es verdad? Pero no es una venganza. Está bien. Voy a creerte, Jaluk. Prefiero creer en ti. Te lo agradezco. Muy bien. Quiero que me digas... ¿qué estabas haciendo siguiendo a Peri? Creo que primero debes calmarte. No puedes tratarme así. Te di mucho dinero para que te alejaras de ellas. Te estoy pagando para que te mantengas lejos de mi familia. Ellas son mis hijas. ¡Y ahora lo recuerdas! ¡Suficiente! Estoy harto de ser el hombre que quieres que sea. ¿A quién le levantas la voz? Tú no puedes interferir entre mis hijas y yo. No puedo interferir. Hay muchas cosas que sabemos el uno del otro. Y si yo pierdo, tú también lo harás. ¿Me estás amenazando? ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¡Dime! Quédate quieto. Quédate quieto o te mato. Esto. ¿Sabes de quién eres? ¿Sabes de quién eres? Tú me perteneces a mí. ¡Eres mío! 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 ¡Haluk! ¡No me dejes aquí! ¡Haluk! ¡No me dejes aquí! ¡Haluk! Yo no lo lastimé en ningún momento. Voy a encontrarlo. ¡Haluk!